Claramente 80% pareciera que va a ser el piso para este año. Luego de este 5,3% que nos lleva acumulado en el año 64% del último año, daría la impresión que julio va a ser mucho más alta la inflación como consecuencia de los aumentos de precios que se produjeron luego de la salida del ministro Guzmán. Así que estamos hablando de una inflación entre el 80% y el 85% seguramente a finales de año, lo cual obviamente que es muy preocupante por los perjuicios que eso tiene a la sociedad, fundamentalmente aumentando la pobreza y quitándole capacidad de consumo a la clase media. Simónel, en el día de hoy la vocera presidencial se refirió a las remarcaciones como el producto de la codicia de los empresarios. ¿Usted cree que es por allí la motivación o esta remarcación es consecuencia de otros factores? No, yo creo que la remarcación es consecuencia de la incertidumbre, una incertidumbre generada fundamentalmente desde la política, además de los problemas estructurales que tiene Argentina, en estas últimas dos semanas la incertidumbre política escaló a niveles impensados, la renuncia de Guzmán generó un tembladeral a nivel político con 30 horas de nombres que iban y venían, de cargos que se ocupaban o se desocupaban y finalmente una ministra Batakis puesta por un tuit. Bastante, digamos, poco apoyo político tuvo la ministra Batakis desde su nombramiento. Es más, puso las medidas este lunes rodeadas de los ministros vinculados a Alberto, no así a los vinculados al kinerismo. Es cierto que el kinerismo no la ha criticado hasta ahora, pero tampoco ha salido a darle un apoyo concreto a sus medidas. Así que, digo, la verdad que la ministra Batakis está enfrentando un problema muy grande en lo económico con hasta ahora un respaldo político acotado, cuando en realidad lo que hubiera correspondido es que hubiera sido puesto en funciones de un lado sentado el presidente y del otro lado sentado la vicepresidenta para que en las medidas que ella toma, la ciudadanía tengamos conciencia de que tiene el aval político. Fíjate que las medidas que planteó el lunes son de neto corte ortodoxo, es decir, apuntando el problema de Argentina que es tratar de reducir el déficit fiscal y el mercado, si bien reaccionó relativamente bien, quiere ver cómo, primero si la va a poder aplicar y segundo si va a tener el apoyo suficiente el arco político. Así que el silencio por esta parte del kirchnerismo ayuda, pero en cierta medida no disipa la incertidumbre. Simonella, en la jornada de hoy el dólar marginal, el dólar blue cotizó a 2.89, 2.90, si bien siempre se argumenta que es marginal, que es ilegal y que hay que focalizarse en el oficial. Y con respecto a la inflación, ese dólar marginal y esas expresiones, esos movimientos, ¿impactan en los precios en esta inflación? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que impactan. Esto también ha sido consecuencia un poco del alejamiento en el día de ayer, la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Consentino, que era una persona dentro de todo con una muy buena reputación en el mercado y que no estaría de acuerdo con aumentar los controles y las auditorías de las ALIC, que son los que se conocían como agencias de bolsa, para tratar de disminuir las operatorias del dólar contado con liqui y el dólar MEP. Recordemos que son dos dólares completamente lícitos que se obtienen con la compra y venta de títulos. Bueno, en principio lo que la Comisión Nacional de Valores querría hacer, y por eso renunció Consentino, y por eso asumiría el vicepresidente, es aumentar los controles. Esto ha hecho que muchas empresas se trasladen del dólar financiero al dólar blue y esto es lo que ha generado el incremento del 2% el día de hoy y que realmente ha generado un incremento muy relevante en estos últimos tres días del dólar blue. Simón, y la seguimos hablando sobre el dólar vinculado a las reservas que dispone el Banco Central y esta reciente resolución por parte de la AFIP. ¿Usted cree que lo que se pueda generar en ese sentido será significativo para preservar efectivamente esas arcas? Claramente no. Esto lo único que hace es demostrar una vez más la falta de reserva del gobierno, pero no soluciona el problema. ¿Por qué no soluciona el problema? Porque ese dólar turista de 236 sigue estando por debajo del dólar libre de 290 o casi 300. Así que quien tenga pensado viajar porque le aumenten un poco más el impuesto que va a pagar a cuenta de ganancias o de bienes personales el año próximo o que luego va a requerir que le devuelvan, no va a detener la salida de dólares. Y sí, lo que se está produciendo es que los turistas extranjeros que vienen a Argentina, que son muchos, a decir del propio ministro de Turismo, están entrando unos 1.500 millones de dólares por turismo receptivo. Ese turismo lamentablemente no está pasando por el dólar oficial, no está quedando en las reservas del Banco Central porque solamente ha pasado por las reservas 30 millones de dólares. O sea, mientras que los turistas que vienen utilizan el mercado informal, el mercado negro, el blue, para aprovechar esta brecha de más del 120 y pico por ciento, es decir, poder vender sus dólares a 285 pesos, el turista que sale de Argentina y que gasta dólares, gasta dólares con la tarjeta. Así que eso le da un desbalance muy importante de unos 500 millones de dólares que esta medida no lo va a solucionar. Es una medida, aparte, tomada aislada, que no está en el contexto de una serie de medidas que hubiera parecido un plan. La verdad, que con muy inoportuna la medida no genera grande solución al tipo de cambio. Y tal vez en la idea que tenía Batakis en la cabeza que creo que la dilapidó cuando hizo esa tan mala referencia al derecho a viajar y el derecho a trabajar, estaba en un desdoblamiento del tipo de cambio para turismo, que eso sí le permitiría que los dólares que ingresan por el turismo receptivo podrían ir al jarte del Banco Central. Cuestión que hoy no pasa. José, por último, pensaba, ¿no? Ese recupero al futuro pensando en junio 2023, inflación mediante a aquellos que pagan ganancias o bienes personales, seguramente se licúa. Obviamente que se licúa, obviamente que el que no paga ganancias y lo va a reclamar que se lo devuelan también, se lo van a licuar, pero te van a licuar una parte. ¿Cuánto? No sé, recuperarás el 20, el 30% de eso en términos reales, pero por otra parte está a seguir pagando un dólar más bajo. Quien hoy se va al exterior está pagando un dólar de 236 pesos donde una parte va a recuperar versus un dólar de 290. Claramente vas a ir utilizando la tarjeta.